Muchas gracias por estar con nosotros. En la siguiente nota hablaremos sobre un tipo de masonería que es la masonería más oculta, la más secreta, de la que casi nada se conoce, pero de la que sólo se ven sus acciones. Me refiero a la masonería iluminista, llamada también masonería illuminati, que se ha infiltrado a las instituciones de poder y de prestigio para desde allí influir e ir acomodando las situaciones del mundo, de la humanidad, a su propia conveniencia, dirigida hacia la obtención de sus propios fines. Conozca algo que no es fantasía, es real, es la masonería iluminista. Los Illuminati son una sociedad secreta compuesta por doce dinastías satánicas que datan de la más remota antigüedad. Algunas provienen de los droidas, otras de los egipcios, algunas de los cananitas, y tienen en común su consagración a las fuerzas obscuras de deidades paganas y demoníacas, y su afición por el ocultismo y los rituales iniciáticos. Así como Dios bendijo a las doce tribus de Israel y a los doce apóstoles, se podría decir que Satanás otorgó su simpatía a doce dinastías satánicas que desde tiempos inmemoriales eran afectas al ocultismo. Esas dinastías llegan hasta nuestros días en doce linajes sanguíneos que operan bajo el poder del demonio y cuyo poder mundial es innegable. El investigador Fritz Springmeier logró trazar una línea entre las doce dinastías satánicas y las familias que actualmente detentan la sucesión sanguínea. Las familias Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, Krupp y Van Duyn. Esto no significa que todos los miembros de estas familias pertenezcan a los Illuminati, pero sí algunos de ellos, al menos los más poderosos. En el siglo XVIII, el investigador Meyer Amschel Rothschild, miembro de uno de esos antiguos linajes, encargó a Adam Weishaupt reunir a las doce dinastías en una sola organización. Rothschild financió el proyecto y se fundó la Sociedad Secreta de los Illuminati el 1 de mayo de 1776. Como símbolo, Weishaupt tomó el ojo de Horus, que todo lo ve, y que está plasmado en los billetes del dólar. Los Illuminati fueron perseguidos y oficialmente disueltos en 1784, pero Rothschild los volvió a congregar y a refundar en su casa de Frankfurt en 1786. Allí se planeó la Revolución Francesa, que golpeó a todo el mundo excepto a los banqueros. Nunca se han identificado alguna organización frontal o subsidiaria, sino que han seguido la estrategia de infiltrarse en la banca internacional, agencias de inteligencia, la Iglesia Católica, el Club Bilderberg y el Council of Foreign Relations. Luego de haber concretado las dos guerras mundiales, el comunismo, revueltas y revoluciones en todo el mundo actualmente persiguen el establecimiento de un nuevo orden mundial bajo un gobierno mundial centralizado, socialista y ateo. ¡Gracias!